de la tarde del martes. Para el Caribe se verán capas de nubes con lluvias suaves a lo largo de Córdoba, Sucre, Bolívar y en sectores aledaños de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sobre San Andrés esperamos lluvias en los alrededores. Sobre el Pacífico habrá más nubes acompañadas de lluvias moderadas, principalmente en el Cauca, Chocó, dispersándose hacia Nariño y Valle. Hacia la zona montañosa andina encontraremos un incremento en la nubosidad, ocasionando lluvias en gran parte de la región. Para la Orinoquía tenemos lluvias localizadas en el Piedemonte del Casanari, del Meta y en sectores del norte del Bichada. Sobre el sur del país se podrían presentar lluvias en el Piedemonte Amazónico, en el occidente central del Amazonas, Paupés y Guaviare. La capital estará cubierta con lluvias en sectores del centro y occidente de la sabana. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta naranja por posibles crecientes en el Pacífico, en el Caribe y en la región andina. Alerta roja por incendios forestales en el Caribe y la región andina. Alerta roja por derrumbes a causa de las lluvias en gran parte del territorio nacional, con excepción de la Amazonía. Alerta naranja por tiempo con lluvias y vientos fuertes, generando altas corrientes en el mar Caribe y en el Océano Pacífico. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del Ideam. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android.